Y para todos los celosos, esto es para dejar su corazón y no va a ser al estilo de los invasores y las chicas invasoras, si o no Eustaquio Cueto. A mi no me gusta tu ser, a mi no me gusta tu engaño, hombre traicionero no quiero yo, hombre mentiroso no quiero yo. ¡Grabas con ganas! ¡Gregorio Chimbana y esposa! ¡Para Andaguay las cosas, amigas! ¡Grabas con ganas! Yo no quiero verte a mi lado, yo no quiero engañarte a mi lado, toda la vida me haces helado, toda la vida me vas a engañar. ¡Grabas con ganas! 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 ¡Gracias!